Tengo un secreto clavado en mi, que no me deja hoy ser feliz Si yo pudiera decirte, todo lo que en mi alma existe Mis sentimientos al fin, irían directo a ti Y si en las noches no puedo dormir, y a cada instante estás frente a mí Hasta que pueda contarte, el corazón se me parte Y mi ilusión es tan simple, que vengas un día por mí Tanto amor, amor, tengo para darte Tanto amor, amor, que vendrá a salvarme Con esta canción, mi corazón irá buscar que Porque tanto amor, tengo para darte Entrez, mademoiselle